Ya, ya nos vamos acercando un poquito más. Pasó una friega bajarlo, así como fue una friega cazarlo. Gracias, Leonel. Gracias por estos momentos. Es algo que desde muy niño quería matar a un animal de estos. Veía uno de mi tío Antonio Garzayal arreglado. Lo veía muy lejos en la pared arreglado. Y aquí lo tenemos ya. Ahorita en unos momentos estamos con él. Nos faltan escasos 100, 200 metros para estar ahí con él. Lo más que como pueden ver ustedes, está muy difícil. Está muy difícil, estamos cansados, pero muy emocionados. Vamos por él. Adelante, adelante. Una puerta con un bebedero. No te copie. Pasas la puerta y luego subes a la derecha. Y ese camino te va a llevar hasta otra puerta que está abierta. Pasas una puerta que está abierta. Sigues bajando. Y sobre esa línea que vas a llevar a tu derecha, esa línea de cerco, hasta donde llegues a una puerta que vas a tu mano derecha, ahí entras. No me vas a dejar mentir, baby. Aquí está la vereda del borrego. Del borrego. Sí, sí. ¿Me copiaste, Chino? Obviado, obviado. Obviado.